Buenos días, mi nombre es Juan David García y este es mi cuento sobre el libro ¿Cómo nace el derecho? de Francesco Carneluto. Se podrían comparar muchos momentos del texto en nuestra cotidianidad tanto estudiantil como familiar. Ejemplo, los no juristas podrían ser en este caso el personero del colegio ya que con la ayuda de los estudiantes busca proponer nuestras propias cosas para beneficiarnos. Otro ejemplo sería la oficina legislativa que sería un lugar para proponerle a los superiores que serían los docentes y los directivos las propuestas de nosotros y después se divulgarían para empezarse a producir. En este caso el juez sería la rectora, la secretaría, la coordinación, todo este tipo de administradores que nos hacen de alguna forma cumplir con dichas decisiones. El código penal sería, en este caso, el manual de convivencia Ignorancia legis non excusat en latín La ignorancia de la ley no excusa Los estudiantes deben saber como mínimo algunas normas que hay en el manual de convivencia por si hacen algo individuo no tengan como excusa que no sabían dicha norma Oicus que quiere decir casa en latín sería mi hogar, mi casa donde realizo los trabajos asignados Homo hominilupus El hombre para el hombre un lobo en latín En el colegio sería como una competencia por el primer puesto en el salón tanto como en la institución sin importar el compañerismo Pactum y de la raíz Pax que en latín esto es pacto y de la raíz paz esto sería como que un alumno firme matrícula condicional o el observador estudiantil por problemas educativos para lograr la paz para lograr un acuerdo Aquí hay leones en latín Esto sería como un buen personero que deje dar las propuestas de los demás o que el capitán de alguna actividad escuche o sea su título a otro para lograr mejores resultados Claro está Concordia minimares crescunt discordia maximae dilabunto Por la concordia de las cosas mínimas crecen por la discordia hasta las mayores se deparatan en latín Esto sería como si no hubieran problemas entre los estudiantes porque ellos ya sabrían que esto es malo Así que por este no le darían necesidad a esto El jefe es uno que manda el jefe es uno que manda ibuet iubet precisamente en su denominación ius mandato Esto sería como un docente o la coordinación que son los que dicen que hacer y que no Gracias por su atención